Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama. Un cantino virulán, este amor no va a cansar, para poder seguir a quien se llama.